pues acá estamos amigos después de que me asustó una culebra van por la verdad me siento muy como se llama asustada todavía cuando llegue a casa voy a tomar agua con sal mira la oposición de la culebra no se metió en la cueva porque si no se hubiera escondido y por eso era la oposición de la nada porque se quedó con culebra si es que todavía me tiemblan las patas todavía se tiemblan ajá si mis pies pasó quien no se va a asustar ay ya tiene uso por vida si ahí va donando siempre ayudando aquí vamos cargando las leñitas ajá ya están los chicos terminando de esquivar y ya tenemos lo que son las vacas ay ay donando le subió la blusa a mi hermana le tocó los pechos boris que tiene que decir al respecto a tu papá le tocó las chiches a mi hermana no lo vi yo lo vi me felicitaba ahora está ya está claro porque cuando una vez lo toca mire, mire 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 como reacción pero el Armando ya se dan cuenta miren comas miren 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 Puchica don Fernando, le tocó los pechos a mi hermano, le subió la blusa. No ha pasado nada, mil disculpas ahí también, fue un accidente, Sofi, a mi mamá lo asigió, a ver, los accidentes no existen, que lo voy a decir a mi mamá. No le digas nada, porque la cuma está atacando. No, no te lo dices. He slabido Liz которые разные buen amigo, su到ño a mi mamá. Son mentiras, mire qué hace la sofi ahí. Sí, y el hermano cómo lo hizo? No llega. No ¿por qué tuve Thy buenas a ver como un aúr? No puedo correr la mierda Es que Armando siempre se pone celoso Don Armando ¿Sabes por qué? Don Armando ¿Don Armando me dice el hombre? Don Nando Ah, Don Nando Mira, me estoy equivocando Te estoy haciendo el cariño Si Yo le dije a usted A ver ¿De qué estás Armando? El que está cargando leña El Elcio pues El que está cargando leña El más conocido por diablo Ajá Ya vio ya Ya vio Don Nando Se pone celoso Voy a tocar el pecho a usted también Me agarra un palo y me pega en la cabeza Venga hombre Hay que agarre King Solo lo va a tocar yo los techos A usted también Ay para la cara mucho Se vio el hombre del Vaticano Si ese reclama por todo Don Nando Es bien celoso Peor que no que a mi me cela a mi Ah Si ¿Y por qué es la cela? Saber Quiere algo conmigo pero yo no le estoy dando la oportunidad Si No porque se pasa de mañoso usted Se pasa de mañoso Bien Si No Pero lo bueno está que él no te nalguea Ja Simplemente te nalguea solo por amiguis Ajá A vos eso mi amigo Mi amiguis Así si casaca la nalguea Armando o no Si o no Y yo voy a decir porque me asustó la culebra No Porque yo no me dejo No Yo no me dejo Yo le santo su palazo Todos los días Nalgueada Sacudida de polvo Yo no le doy mi palabra Yo no le doy mi palabra No Es otro Y me anda metiendo Dice que yo tengo que ver algo con su hijo Y eso no es cierto Pues si con canche si Pero ellos me molestan con Don Boris Eso me cae mal a mi Más que usted quiere que sea su nuera Así es Pues mire Lo que pasa es que ahí es el corazón del canche Ay canchito de mi vida Y si así fuera no se puede hacer nada Ya escuchaste Simplemente canchito decide donde puyar Y si Yo no le puedo decir Sofi yo la quiero para mi nuera Y obligársela a mi hijo No va No tampoco va Vaya entonces Ah Ya vio otra vez Ahí chica ahí Ahí va Más que todo que te abra ahí Para el pozo Temba Va sigamos entonces Si Cochis vamos a eso Y que Que diferencia van a poner ahí La degustimos Ya lo pusimos ya Ya lo puso ya Armando Ya 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 tiene unos cruzados dice Ya pusimos al Boris ahí Cruzado Ya Ya Pusieron el cruzado dice Si ya le pusieron la señal Todavía abajo comienzo Ajá Ya puede echar un poquito de arriba Como ya pusieron cruzados dice Si Ve el otro te rompeaste con cuidado ya viste ya vio a don Armando ay señor santo ya vio a don Nando que se pone celoso sonre que siente usted una amargura celos ay un juzete un lagarto un lagarto como se llama lagartija si ya lo sé son venenosas si así cuenta la leyenda aquí se ve todo hermoso es rancho Jordán está todo perfecto aquí ahí está lo que es la carretera todo hermoso por acá sol te pusiste caliente dice por el sol te pusiste por el sol ajá ahí siguen los chicos jateando dale 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 el señor dale diablo dale diablo ya descuidado solo porque puede ver una culebra ahí el otro me machucó su dedo carla ay te dolió cuando te entregan la nalga ah te dolió cuando te entregan la nalga si pero por el susto todavía me tiembla en mis pies me agarró un calambre o sea que en medio de tus pies te agarró un calambre me dio un calambre en mis pies me duele ahorita porque tengo calambre en mis pies por el susto yo vengo salvada mucha ay va a golpearlo Sofi va a golpear sus compadres son los gruesos si son los gruesos porque aquí estamos ya los orillas aquí encima nos vamos a ir nosotras aquí va encima de la leña vamos a subirnos ya va el otro celoso ya viste Sofi que Isaías se puso celoso yo no ¿sabes que viste como los tiras no cae de caer en las paredes digamos los leños para el último exacto levantarse mientras abajo hay que ponerle este leñitas chiquititas en esos hoyos a ver para taparlo Sofi te decimos grueso o Sofi grueso si hombre no entendés si pesa Elcio los gruesos pesan en ese grueso póngalo mire ese grueso eso a saber póngalo mire un sapo ay Dios mío ay no muchas ustedes me asustan ay no ay Dios mío ay no ay no ay me dan miedo los sapos ay muchas este día ay ahí va ay callate me dio miedo el sapo me dio miedo el sapo mi corazón hace tukum 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 pero que ya descansó en paz tukum no es cancerbero hoy está de cumpleaños ahí que desde el cielo feliz cumpleaños mi tukum ah hoy es su cumpleaños 11 de marzo dale feliz cumpleaños usted feliz cumpleaños cumpleando 62 y barato ah como 62 todos feliz cumpleaños una bendición ya llegó la mitad de 100 si más de la mitad bueno amigos aquí dejamos este